¿Cómo anda la banda? Acá vamos a empezar un vídeo nuevo presentando la letra Q que es mi colección de Queen, mi humilde colección de Queen y la letra T. ¿Empezamos? Me falta el 1. Tengo Queen 2 Progresivo, increíble este disco. Es una cosa de locos. Es rock progresivo puro Los principios de Queen eran alucinantes. Toda la historia de Queen, pero bueno No están en orden, eh. The game, el juego, típico de los 80, a salto, lentos, para bailar un poco, están en este disco Para mi gusto personal el mejor disco de Queen es este y otro más que voy a hablar más adelante, Jazz y Noticias del Mundo Son los dos discos que más me gustan a mí de Queen. Es un discazo Tapa Gateful, edición nacional. Son todos nacionales estos Un grandes éxito de Queen, edición argentina de época, ahora la reedición es de dos discos Importada, esta es nacional y es de un solo disco Son increíbles estos Bueno, este lo mostré hace poco Está pita fea, pero el disco está bien Teníamos la versión uruguaya que se vendió y quedó este, este quedó para mí Cuando tenga una etapa mejor la voy a reponer Hot Space Uno de los discos que menos me gusta de Queen Acá hay un cambio, no sé, no lo entendí muy bien No es un disco malo, a mí no me gusta en lo personal Flash Gordon Soundtrack de la película Muchos efectos especiales Psicodélico, un poquito de rock Y algo de pop Certero Toca el Corazón Otro más de Queen Me faltan un montón, pero bueno, de a poco se une el consiguiere Y el segundo que más me gusta, tanto como jazz Noticias del Mundo Discazo Vamos a mostrar la tapa abierta que es para verla Es una belleza Está un poquito rota en una parte, pero... o no Y acá, saca un pedacito Una cosa de locos El arte de este disco es tremendo Y del otro lado Muy bueno Seguimos con el letra T Boleros Trio Avileño Entró el otro día, se presentó en el último video que hicimos Es como los Panchos El estilo Un poquito diferente, pero muy parecido Muy, muy lindo Tres éxitos de Tom Jones Y los grandes éxitos de Tom Jones Dos de Tom Jones No repiten temas Y está bueno Son de época, son bien viejos Suenan muy, muy bien Cuadrofeña de Who Y escaso Teníamos una versión que no estaba muy bien del todo Y ahora con esta ya está superado Este quedó en casa Dos discos de época nacional The Clash Quiero conseguir Combat Rock Pero no lo consigo Cult The Krab Muy fuerte este disco El discaso de Smiths Tremendo Nacional Argentino de época Reedición de los Doors Colección de la Nación Hay que conseguir todo de dos Difícil, no es fácil Ya poco Este disco es tremendo Seguimos con The Police Tenemos 4 de los 5 discos de estudio Y un Grandes Éxitos Outlandos de Amor Me falta Synchronicity Para completar la colección Fantasmas en la Máquina Acá está el Grandes Éxitos Every Break You Take En inglés Hago una opinión Está bueno este Todos están buenos Señata Mondata Desde The Police Tremendo disco Y Regata de Blanca Me falta uno Y ya estaría completa la colección de Police Uno de Tina En vivo Toca un tema con Elton John Otro con Eric Clapton Y la verdad que Es un discaso Por ser en vivo A mi los discos en vivo Muchos no me gustan Pero este sí está bueno Vamos con Toquinho Acuarela Hay un par de Toquinho Toquinho solo, eh Sin milicios Toquinho todo guitarra Sin cantar Este disco es tremendo Ya lo mostré Me parece en una oportunidad Toca D'Anoite De Toquinho De época Nacional Argentino Caí mi visita a Tom Lo tengo como Tom Jovín Lo tengo en la T por eso Un disco muy tranquilo Bossa Nova Música Brasilera de La Buena Buena Y un disco de Tita Ambrelo Que a mi me gusta mucho El tango femenino Y Tita para mi es grandiosa Con esto terminamos el video de hoy Espero que te haya gustado Si te ha gustado dale like Y suscribite Voy a subir dos videos por semana El próximo video que vamos a hacer Va a ser el sábado si Dios quiere Un especial de Choc y García Que van a entrar en un par de faltantes Nos vemos pronto Chau 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 Gracias por ver el video.